Queremos llevar la fe, la esperanza y caridad A las familias necesitadas Jesús nos dice lo que hagan con uno De esos pequeños a mí me lo harán En nombre de la Santa Trinidad Recibiendo ayuda para ayudar Fundación misa Trinidad Fundación misa Trinidad Fundación misa Trinidad Fundación misa Trinidad Gracias por ver el video 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 Si tú tienes fe El poder de Dios Todos tus problemas Cristo es el camino Si tú tienes fe Queremos llevar La esperanza La Santa Trinidad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!